El 29 de marzo de 1985 mataron a mi padre. A pesar que yo solo tenía 14 años, decidí tomar el lugar de mi padre y continuar la lucha contra la dictadura. Yo tenía una rabia profunda de este país, de mierda. Yo salí a formarme para después dar una guerra. Que nunca más nos pillaran desarmados en las puertas de un colegio. Que nos degollaran, que nos quemaran vivos. Yo estoy preparado todo. Pienso que mi historia no es solo mi historia. Es la historia de un país completo. Pienso κöß ainsi. Pienso que mi historia no es solo mi historia. Pero yo me ibu Codempo. Todoaten de las Ebayas mataron. Y abrimos 5 mil discussed. Gracias.